Pues estamos muy contentos, la verdad. Quería preguntarte, Emilio, porque los 30 primeros minutos del Madrid puede que sean los mejores casi de la temporada, continuando un poco también con lo que vimos frente a la Atalanta, pero sin embargo en el segundo tiempo el equipo ha bajado una marcha. No sé si crees que lo más difícil o la asignatura pendiente del Real Madrid es buscar la continuidad y en los 90 minutos más o menos ofrecer el mismo nivel. Es verdad que los primeros 30 minutos han sido excelentes, excelentes en la circulación de balón, con una precisión muy grande. Enfrente tenemos un rival que juega bien al fútbol, que presiona bien, pero yo creo que la segunda parte del equipo ha tenido el control del partido. Es más, yo creo que hemos tenido aproximaciones que nos han podido dar ese tercer gol y cerrar el encuentro antes, no ha llegado, pero yo he visto al equipo realizando un partido muy completo en los 90 minutos. Pero claro, enfrente había un rival muy peligroso que también está en el campo, que también juega y que lógicamente también obstaculiza, pero yo creo que el equipo ha hecho un partido excelente en prácticamente todas las facetas del juego. Yo creo que si hay algún MVP en el partido es Karim Benzema, dos goles y además es la tercera visita consecutiva en la que marca aquí en Balaidos. Yo sé que queda mucho, que es todo muy precipitado hablar, pero al final acaba con un trato en 2022 y la gente ya pide que se le renueve solo por cómo juega y lo que supone para el Real Madrid. Él se echa el equipo a la espalda y lo que se ve es que no le cuesta prácticamente nada. Hoy una vez más ha sido un jugador decisivo, ha marcado dos goles de gran categoría, el control en el primer gol es un primor y luego como termina en el segundo gol también elige lo que necesitaba la jugada. Es un jugador completísimo en todos los sentidos, está marcando goles pero juega muy bien al fútbol, la manera de asociarse y luego de resolver todas las jugadas, o sea que es una suerte para nosotros contar con él y está en un momento espléndido, por lo tanto ojalá que de aquí a final de temporada nos siga ayudando así. Emilio, tú que eres un hombre de fútbol, ¿has entendido esa falta que le han pitado a Modri y que después Diago Aspas le ha lanzado, ha ido al palo, pero ha ido porque ha sido Casemiro el que la ha desviado, si no hubiese entrado dentro, pero ha sido un poco clamoroso porque había mucha gente que no entendía por qué? Bueno, en realidad ahí Luca lo que ha hecho es dar un pase, con lo cual sí, nos ha extrañado muchísimo. En el palco nos hemos mirado y hemos dicho, pero bueno, y además tarjeta para Luca, ha sido muy rara. Y luego hay algo también significativo, es la reacción del propio jugador, conociendo cómo es Luca, su reacción claramente, ya te da una idea de lo que ha pasado en la jugada, él se está muy sorprendido, porque lo que hace es dar un pase, y a partir de ahí pitan falta en contra y tarjeta además, o sea que sí, ha sido una jugada muy extraña. Emilio, y a la última, quiero preguntarte también por Vinicius, al final es un chico joven, un chico con muchos sueños por cumplir en el Real Madrid, pero ya hay por el hecho del equipo que es un run run en torno a él, de que sí, mucha velocidad, mucha explosión sobre el campo, pero que lo que le cuesta es marcar goles, y él también está para marcar goles. ¿Es un poco precipitado meterle tanta presión a un chaval como Vinicius tan pronto? La verdad que es una bendición tener un jugador con esa velocidad, esa es la verdad, y yo creo que es una suerte, la jugada que ha hecho en la segunda parte, o sea que no, él es muy joven, y nosotros tenemos muchísimas esperanzas puestas en él. Luca ha dado un pase,